La lluvia no es tan mala. La lluvia no es tan mala. La lluvia no es tan mala. Intendente Tirant. Corto. Unas reservas de lumbre en su base. Si las saboteo, habremos ganado. No tengo espacio. Unas reservas de lumbre en su base. Unas reservas de lumbre en su base. ¿Te suena de algo? Malditos sean. El anillo de metal yace en las ruinas de pesar del diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique. Rompe el tabú. A pesar del diablo, es un lugar maldito. Quizá la bendición de buscadora de Aroi nos proteja. Con exploradores al frente. Nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos. Y lanzaremos el ataque desde aquí. Es un buen plan. Te veo allí. Es un buen plan. 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 Estoy segura de que este no es el camino correcto. Por aquí, bajo rápido. Es un buen plan. 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 ¡Gracias! Una especie de figura. Podría ser Banuk. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado abajo! ¡Gracias! 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 Repta como una araña y lleva un contenedor a la espalda. ¿Qué habrá dentro? ¡Suscríbete! 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 Ya tengo demasiado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ya estoy a tope No, no, no No, no No, no